El sector empresarial debe ser una idea más clara de la exposición y la línea de trabajo que están proponiendo los candidatos y bueno pues creo que lo más importante también es decirle a la ciudadanía que el 7 de julio hay que ir a emitir su voto por quien ellos decidan, estos espacios o estos eventos nos dan esa oportunidad de enterarnos un poquito más de sus propuestas y tomar una mejor decisión. ¿Cuál propuesta te gustó más o qué destacarías? Pues mira, creo que las dos son muy similares, a lo mejor la exposición es diferente pero creo que muchos de los sectores tenemos muy claro cuál es el rumbo que tiene que tener un municipio, traen esas propuestas ellos, creo que lo más importante es en su momento ya darles el seguimiento en la administración ya cuando esté en funciones y esos son los mejores resultados que podemos tener. El ejercicio me parece correcto, me parece bueno el hecho de que se reúna a los dos candidatos con mayor posibilidad de ganar, digo la verdad de las cosas es que el estado de Chihuahua es un estado bipartidista, eso lo sabemos todos, entonces yo creo que no había necesidad de invitar a los otros candidatos, digo no porque no tengan la importancia sino que pues los dos que estuvieron son los de mayor posibilidad de ganar. La propuesta que me gustó más fue la del centro de la ciudad, de los ambulantes, de no tenerlo nuevamente en las calles ni en las banquetas de la zona centro, que es donde a mí me compete estar por ser presidente de comerciantes del centro. Son propuestas con diferente enfoque, yo creo que en las propuestas de Unión Garfio pues se ve su experiencia, la verdad es que tiene ya como funcionario público, en Miguel Reyes pues se ve que menos experiencia, más trastura si usted quiere verlo así, pero pues los dos llevan su mejor esfuerzo. ¿Cuáles son las propuestas que usted rescataría como la más importante? Pues le puedo decir que las tienen un factor común, los dos, los dos acentuaron lo que es la seguridad, yo creo que eso fue algo que los dos propusieron, para mi gusto como presidente de la Cámara me hubiera gustado que hubieran hablado más de otra pública, uno de los dos tocó el tema y finalmente le puedo decir que como ciudadano pues los dos se lo hicieron buenos y como presidente de Cámara no puedo tener ninguna tendencia. Bueno, mira, yo creo que las propuestas ahorita pues están en la campaña, falta mucho de información también que nosotros estamos aportando para que el proyecto de turismo de particularmente el centro, pues poderlo revestir, poderlo tener ahí en forma como un producto bueno. Hemos hecho llegar, hemos hecho llegar ya algunas de las propuestas y esperamos que la retoma de llegar cualquiera de los dos, creo que los dos traen un buen interés y un buen concepto de lo que es el turismo para beneficio de la seguridad. ¿Cuál de los dos candidatos puede favorecer más a los hoteleros? Yo creo que cualquiera de los dos, yo creo que cualquiera de los dos son gente muy bien intencionada, se ve que están trabajando, que están informándose, que están informados de lo que está sucediendo y yo creo que con esa visión los dos son empresarios y yo creo que con esa visión vamos a tener, que cualquiera de los dos vamos a tener un buen resultado. No, mira, así yo no quisiera hacer una crítica sobre eso, yo creo que ahí son cosas personales y yo como representante de la asociación, pues no puedo hacer una crítica así, ya después en otra plática personal a la mejor se le daría. ¿Cuál propuesta de los que presentaron rescatas como de los más importantes de los dos candidatos? Mira, ahorita el tema de seguridad es lo primordial, es algo que nos tiene detenidos en muchas cosas, pues tanto económicamente como personalmente, yo creo que es un punto que ya también se tiene que terminar de resolver, sabemos que la inseguridad no se termina al 100%, pero bueno, necesitamos buscar un nivel aceptable de seguridad, donde ya podamos estar tranquilos como vivíamos antes. Y también una de las cosas de la inseguridad, pues es un tema que no, que siempre se ha tocado y que tampoco nunca se ha terminado en combatir. Interesante, me pareció que es una muy buena forma de conocer un poco más íntimamente a los candidatos, creo que son muy diferentes definitivamente, a lo mejor en un caso, en mi opinión, en un caso es mucho más de lo mismo y en el otro, o sea, está lo nuevo, puede ser algo bien interesante. ¿Cuáles son las propuestas que estarían como las más importantes que se presentan? ¿Cuáles son las propuestas que estarían como las más importantes? No, para mí me parece muy importante, pero me parece que es importantísimo que se cumpla, es la participación de la ciudadanía en los proyectos que tenga que hacer el municipio y para eso yo veo que la forma de hacerlo es abrir las juntas de cabildo al pueblo, vamos a decir, desde luego en una forma organizada, no para ir a manifestar oposición ahí, sino para ir a hacer propuestas concretas y apoyar esas propuestas para que salgan adelante. Lo más importante, aquí me gusta mucho ver a los organismos empresariales involucrados en este tema, invitando a los candidatos a que den sus propuestas. Ahora, la propuesta que dio ahorita Miguel Ruiz, pues está muy enfocada precisamente en la participación ciudadana, entonces yo creo que estamos avanzando como sociedad y tenemos muy buen engaño por este lado. Es un ejercicio democrático que sin duda nos lleva a darnos una idea de las propuestas, no los candidatos de lo que quieren hacer. Y bueno, lo más importante de esto es que las peticiones que los empresarios le hicimos a los candidatos firmaron algunos compromisos, muchos los podrán resolver y muchos no. Entonces, si nos abocamos al cuadernillo, al trabajo que le dimos, creo que podemos seguir con muy buena comunicación con los candidatos.